¿Qué es el ingeniero Guillermo Funes Rodríguez? Bueno, pues el día de hoy en nuestro ciclo de seminarios tenemos el gusto de recibir al ingeniero Guillermo Funes Rodríguez. Él funge actualmente como presidente de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico. Y bueno, él nos platicará en esta ocasión sobre el papel que la ciencia, la tecnología y la innovación deben desempeñar ante los desafíos que enfrenta actualmente nuestro país. La trayectoria del ingeniero Funes es realmente amplia, muy amplia, su experiencia sobre todo en los sectores público y privado. Y pues brevemente, pues voy a limitarme a referir que él estudió ingeniería bioquímica en el Instituto Politécnico Nacional. Conoce muy de cerca aquí al CINESTAF también. Cuenta con estudios de posgrado en bioquímica, pero también en finanzas. Pues básicamente también es empresario, tiene la visión empresarial. Y su amplia trayectoria trasciende, decía yo, el ámbito académico para beneficio de los sectores, tanto público como privado, donde ha ocupado cargos que requieren de una gran visión, una gran visión científica, tecnológica y empresarial. Fue designado vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Está relacionado con varios sectores industriales, desde esta con Camín. Y previamente fungió como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifar. Forma parte de diferentes consejos consultivos y órganos de gobierno. Y bueno, debo decir que tiene una gran afinidad y sensibilidad por los temas relacionados con la vinculación a academia-industria. De hecho, pues hace ya dos años y medio, dos años, que estuvimos participando activamente en la mesa de trabajo, en la que se apuntaló esta relación, academia-industria, como factor clave para la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, cuando se preparaba la agenda 2018-2024 para el presidente actual de la República. Entonces, ahí coordinados con la UNAM, estuvimos trabajando en la mesa de trabajo. Y bueno, pues ahí también el ingeniero Funes nos representó para presentarla a la titular de la... Bueno, todavía no era titular en el Palacio de Minería a la que fuera costulada como titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues ha tenido varias asignaciones especiales. Ha sido asesor de la Presidencia de la República, miembro fundador de varios organismos como el Sistema Alimentario Mexicano. En realidad, pues es muy amplia su trayectoria. Ha sido consejero de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Y pues en estos temas que están muy relacionados con este programa transdisciplinario. Por lo cual, pues agradecemos al ingeniero que se haya dado la oportunidad de venir hasta acá a compartirnos sobre la visión que está primando en estos momentos con todo el entorno que tenemos en la 4T. Muchas gracias. Muchas gracias, es muy amable. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Me recuerdan épocas... Ya ya se ponemos en la cura de la historia. Pero muy contento de poder platicar con ustedes una visión que en lo personal a mí me está teniendo con gran preocupación. Y es justamente lo que me pidieron que hablara yo sobre la ciencia, la tecnología e innovación en el contexto actual del país. Es decir, ¿dónde vamos a ir o qué queremos hacer? Entonces yo empezaría diciendo que simplemente hay que voltear al mundo para ver qué es lo que está pasando allá afuera. Bueno, lo que está pasando allá afuera es que hay una revolución de la innovación. Si uno va... Ya no digo Estados Unidos, voy a comenzar por Europa. La revolución de la innovación, como le llaman allá, es absolutamente increíble lo que está pasando en Francia, en Alemania. Para mencionar los dos principales de la Unión Europea y de Inglaterra, que ya está en su préxito. Y ahí tenemos tres ejemplos muy claros de que toda la economía de esos países está siendo dirigida por la innovación. Si uno viaja hacia el oriente y nos encontramos con Singapur, una pequeñísima isla, toda, todo Singapur, cuando digo todo, es todo el país de Singapur, está gobernada por la innovación. Si viajamos a China, bueno, en China tenemos la revolución de revoluciones en la innovación. Ha permitido a China en 20 años transitar de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado, a la segunda economía del mundo. Y junto con eso tenemos a un país que estaba muy por detrás de nosotros en los años 80, y que era Corea. Corea era un país pequeño, atrasado, en vías de desarrollo, incipiente, pues nosotros ya estábamos en pleno proceso de desarrollo. Hoy en día, Corea es la segunda, el segundo país en innovación del mundo. El número uno lo tiene Israel, otro pequeño país. El tercer país en innovación es Suiza, el cuarto es Alemania, y así nos seguimos. Estados Unidos es el número seis. Y México, pues les pinto que andamos en el número cincuenta y ocho, dentro de los países en innovación. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? Que nos estamos encontrando con que finalmente, toda la investigación científica que mucha gente criticó, en áreas como la biológica, como nuevos materiales, como todo el proceso de digitalización, para los científicos locos que hacían eso, hace algunos años, hoy en día, eso es una realidad. Hoy en día eso permea a todo el sector productivo. Procesos productivos que modifican conceptos, procesos productivos que modifican principios, herramientas maquinaria y equipo de comunicación y análisis, con precisión y rapidez, verdaderamente sin precedentes. Entonces, manejo de Big Data, quizá uno de los temas más importantes es que, con todo el almacenamiento de datos que tenemos, ¿qué vamos a hacer con esa información? Hoy en día, el procesamiento de Big Data es uno de los temas centrales para todo el proceso de innovación. Entonces, tenemos un nuevo frente tecnológico moviéndose a lo largo del mundo. Este es un frente que se ha denominado el Frente Biodigital. Porque es una nueva era del conocimiento la que estamos explorando. El mundo está experimentando cosas que en todos los siglos anteriores no habían sido capaces de ser visualizadas. La cantidad de conocimiento científico que se genera en el mundo se duplica cada uno de los siglos. Estamos hablando de duplicar el conocimiento científico que se genera. Y es cada dos años, con la digitalización creciente que se está a nivel internacional. Ustedes conocen Singularity University. Hacen un pronóstico de que en diez años, el conocimiento científico será duplicado cada seis meses. Lo cual nos lleva a niveles absolutamente inimaginables de qué es lo que podemos hacer. Entonces, ahora hablar de innovación, de ciencia y de tecnología a nivel internacional es común y corriente. Es el idioma que hablan, no solamente las universidades, sino ahora hablan hasta los políticos. Ahora los empresarios saben que si no tienen tecnología y si no tienen innovación en sus empresas, van a ser desplazadas rápidamente del mercado y por ende desapareciendo del mercado. Por eso, para el sector privado, y cuando hablo de sector privado, hablo de industria y hablo de agro y hablo de servicios, todos están directamente involucrados en un proceso de innovación permanente. Para poder ser cada vez más competitivos, cada vez más eficaces. Y formando redes que les permitan ser todavía con un mayor nivel de eficacia. Esto es lo que está pasando en México. Las universidades fuertemente vinculadas al sector privado, al sector productivo, no hay un mayor nivel, al sector productivo. Con objeto de poder no solamente transferir sus conocimientos, sino los propios doctores en ciencia que encabezan una serie de innovaciones, formando sus empresas que ya están participando en el sector privado. Es decir, tenemos una verdadera modificación, un rompimiento del paradigma tradicional que teníamos sobre la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy en día es todo un conjunto de cosas que nos permiten movernos hacia un mundo totalmente distinto. Esto quise traerlo a colación para ponernos en México. En Israel se gasta más del 4% solamente el gobierno en investigación y el desarrollo de su producto interno. China gasta el 5% y veamos simplemente los niveles. Alemania gasta el 3%, Francia gasta por ahí, Singapur gasta el 3.5%. Corea gasta el 6% en el 8%. La vinculación de las universidades coreanas con el sector productivo es verdaderamente de notarse. Muy impresionante. Tal vez surja la idea de que Samsung será una gigantesca empresa. Sí, hoy en día es una gigantesca empresa. Pero Samsung empezó hace 40 años siendo una empresa de garage. Que tuvo una peculiaridad. La peculiaridad fue que se asoció con universidades, con científicos coreanos. Y hoy en día vemos esa pequeña empresa de garage convertida en una de las más grandes empresas tecnológicas. ¿Qué pasa en México? Si en México hemos tenido tradicionalmente una lucha enorme por que se respete a la ciencia y a la tecnología. Por que se le dote de recursos para formar personal preparado. Que se le dote de recursos para tener proyectos de investigación. Esto parece ser hoy día todavía un problema mayor. Hoy estamos agudizando el tema de la falta de recursos. Las universidades, los centros de investigación, padecen en este momento de una, voy a llamarlo, austeridad comunitaria. A grados tal que están faltando temas esenciales y negativos o de maquinaria. Pero lo que es peor, al no tener los salarios adecuados, muchos de nuestros brillantes alumnos de doctorado o de maestría están emigrando. Y los que ya emigraron a hacer su estudio allá, están buscando quedarse en el país donde se encuentran. Porque aquí no encontramos algo en el cual ellos puedan realmente realizarse. Ese es un tema. El otro tema es una lucha permanente por mantener un presupuesto de los institutos, este claramente, si no está non en el país. Los institutos de la UNAM, los institutos que están, los centros de investigación que están en el Politécnico. Bueno, los centros CONACYT, que están en una permanente lucha por que se le dote de recursos. Y este año, bueno, si ustedes ya vieron lo que salió en la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, hay una disminución. En el gasto de investigación y desarrollo, porque ellos le siguen llamando GAS, cuando debemos llamarlo la inversión en investigación. Pero todavía más grave que eso, el discurso no considera ni se compadece de la ciencia, la tecnología y la innovación. Una preocupación central es, voltemos a ver al sinvestar, voltemos a ver lo que tenemos aquí abierto. A la cantidad de doctores, de maestros de ciencia, de estudiantes que tenemos aquí. Trabajando en áreas de frontera, generando cosas, generando proyectos, vinculándolos. En un país donde hablar de ciencia es iluminante. Donde hablar de avances tecnológicos para ser financiados no es un tema. Por eso cuando América y Cecilia me invitaron, pues yo soy egresado de esta institución. Yo soy egresado del Politécnico. Tuve la suerte de poder viajar al extranjero para hacer mi posgrado. Y vi en primera instancia un Brasil, en una época ya muy lejana, como en los términos de la Cámara, en una universidad que es la Universidad de Cancunas, dedicada a la investigación. Y ahí lo que me llamaba la atención en ese entonces es que muchos de los proyectos de investigación eran apoyados por el organismo de gobierno, pero complementados con recursos de una enorme empresa que se llamaba Embrapa, que daba recursos para la investigación. Y que además les daba asesoría a los investigadores para hacer toda la parte de patentamiento y marketing. Y que además podía darles una serie de regalías que eran un círculo. Y luego finalmente me tocó estar en Estados Unidos. Ahí tuve la oportunidad de estar todavía en Tiena Ciencia. Y luego iba a estar metido en un área económica, en una institución muy importante que es el de MIT. Y ahí pude ver que el 65% de la investigación que se hacía ahí, en Harvard, y en todas las universidades que están en esa zona, era por parte del sector privado. Eran proyectos específicos de corto, mediano y largo alcance, donde las empresas invirtían importantes recursos. Y además, obviamente, estaban todos los fondos federales que apoyaban a las universidades. Mi sorpresa mayor fue cuando estuve en Estados Unidos, en la parte de San Francisco, buscando cómo podríamos traer dinero a México. Y me encontré con los fondos de capital, que no eran más que sótanos, o eran pequeños lugarcitos, donde había dos o tres escritorios, y una serie de gente muy joven, chavos, y que cuando llegué me hablaron en español. Debe ser una suena. Pero fui a otro y me volvieron a hablar en español. Y entonces empecé a tratar de averiguar por qué. Y resulta que de los fondos de inversión en los Estados Unidos, en la zona del silico barrio, el 60% son latinos. De esos, de ese 60%, el 70% es mexicano. Son doctores o postdoc o maestros en ciencia que están haciendo negocio con investigación. Que apoyan investigación y desarrollo a través de los mechos del capítulo 11. Por eso regreso a México. Y se funda una serie de fondos en México. Uno de esos fondos se llamó Programa México. Lo que hacía era tomar recursos negociados con las grandes empresas nacionales e internacionales, derivados de sus contratos de transferencia de tecnología. Y decirles, tú a este país le aportas empleos, impuestos, etc. Pero hace algo falta que tú haces en tus países. Y es apoyar la investigación. Y entonces hicimos el Programa México. Pidiéndole a las empresas que otorgaran un millón de dólares anuales durante 10 años. O su equivalente en pesos, indexados la inflación en la edad de México. Y así arrancó el Programa México. La moneda de oro, digamos el ícono del Programa México, se llamó SINVESTA. Y se llamó porque un día, con Manuel Ortega, algunos de ustedes lo pueden comenzar aquí, platicando con él, me dijo que tenían la intención de meterse en el área de agua. Y me dijo que había un loco en Lovaina, trabajando. Ese loco resultó que había sido mi alumno, Luis Herrera Estrella, ingeniero bioquímico de ciencias biológicas. Lo fui a ver, me lo encontré en Lovaina. Y le pregunté cuántos investigadores tenía. Trabajaba con seis, y con ocho más que eran sus círculos. Convencí a dos empresas. Una que se llama Nestlé, y la otra que se llama Iben. Y cada uno de ellos destinó 10 millones de dólares, de aquella empresa. Y nos pudimos traer a Luis Herrera Estrella, y a todo su grupo de Lovaina. A un pequeño lugar en México, que es Irapu. Y ahí, con otras dos empresas, se construyó lo que fue el original SINVESTA. Y se dotó de recursos, para que arrancara toda la industria. Y junto con eso, logramos poner la unidad SUB del SINVESTA, en toda la parte farmacológica. Y junto con eso, hicimos el famosísimo centro de semicolucuores, en Lovaina. Esas fueron las tres grandes cosas que hizo Lovaina. Cuando terminó el programa México, hablé con uno de los que nos sucedieron en el carro de Medión. Eso va a desaparecer. Los investigadores se lo van a comer. No sirve para nada. Y hoy en día, el SINVESTA Virapuato es un líder en su campo. Ya está con una empresa que es la Argentina. El Centro Nacional de Semiconductores es la base de lo que todo el mundo llama el Silicon Valley mexicano, que va a estar en el programa. Y toda la parte clínica y farmacológica del SINVESTA VAYA es de absolutamente primera. Los que confiamos en los investigadores y en las universidades, sabemos que ahí está el futuro del país. sabemos que ahí se pueden gestar las soluciones a una gran cantidad de cosas. Por eso, como ustedes tienen un doctorado de este estilo, y cuando tenemos que hablar de ciencia, tecnología e innovación, yo me referiría a los grandes proyectos nacionales. Y me referiría a los proyectos en los cuales necesariamente tiene que estar por lo menos un científico o un tecnólogo asociado a los proyectos. Si no, no tiene ningún sentido echar a andar grandes proyectos. Ahora, en Concamín, a mí me toca ser parte, soy el presidente de la Comisión de Inversiones. Y he puesto como condición para hacer inversiones el que tiene que haber una contraparte científico-tecnológica de cualquier proyecto de inversión y que tienen que ser investigadores nacionales los que participen. Puede venir internacional, desde luego, pero tiene que haber nacionales. Y en Concamín estamos por arrancar, se va a anunciar el año entrante, un proyecto enorme sobre digitalización de todas las empresas nacionales. Y vamos a estar involucrados en dos más, uno sobre nanotecnología y otro sobre biotecnología. Vamos a arrancar un enorme proyecto sobre vacunas en México. Y vamos a arrancar un proyecto enorme sobre los biotecnológicos en salud, fundamentalmente todo lo que son los biosimilares o biocomparables o biogenéricos como se le quiera llamar. Más algunos que sí ya tienen un desarrollo. Pero todo eso no vamos a contar lo que ya no nos dijeron con recursos del Estado. Por lo tanto, tenemos que cambiar la manera de trabajar. Y hoy en día, esta semana, anunciaremos un programa del sector privado que se va a llamar Retos de Innovación. Los retos de innovación es que una empresa identifica sus problemas y abre una cantidad, pone a disposición una cantidad de X de recursos, 5, 10, 15 o 20 millones de pesos. Y lo abre a la comunidad científica mexicana. Un primer ejemplo va a ser una ley autálmica y se requiere una app para poder diagnosticar mácula y para poder diagnosticar otros problemas de la visión. Y se va a abrir a la comunidad mexicana para que propongan soluciones. Aquellas que son obviamente juzgadas por los científicos de las empresas y un centro de investigación asociado, ese recibirá el dinero para poder hacer el desarrollo. La patente será, si es patente o si no será un modelo industrial, será propiedad de la empresa, pero con regalías hacia el centro de investigación o hacia los investigadores que propusieron la solución. Lo que queremos hacer es constituir a un sector privado en base a las necesidades en los que financien la investigación para resolver los problemas. Y aquellas universidades y centros de investigación que se dediquen a la investigación básica, a ellos hay que dotarlos de un recurso multianual en base a proyectos de largo alcance con objeto de ver qué sale de los proyectos de investigación en los que están involucrados. Porque no podemos ponerle un periodo de tiempo a la ciencia para decirle quiero resultados en seis meses. Tenemos que darle el suficiente aliento para permitir que la investigación científica genere lo que de ella se dirige en los investigadores. Por eso me parece fundamental que tenemos que empezar a hablar en México de un cambio de paradigma. El cambio de paradigma es la vinculación centros de investigación universidades e industria debe ser una realidad y no solamente parte de un discurso. Y la realidad solamente se puede expresar a base de proyectos. ¿Y cómo podemos apoyar esos proyectos conociendo los proyectos? Del lado industrial y del lado de los otros ministros. Entonces vamos a promover un banco de información en el que tengamos todos los problemas que se quieren tratar de resolver y por el otro lado los centros de investigación que promuevan sus proyectos respecto a esos que siguen. O bien aquellos centros de investigación que están planeando proyectos o tienen en curso proyectos de investigación de ciencia básica y de ciencia aplicada ponerlos para constituir el fondo. ¿Qué va a pasar con la cita? No lo sabemos pero cada vez que hemos hablado con la cita las puertas se nos cierran. Entonces hemos decidido trabajar con los centros de investigación y al sector productivo amplio por ejemplo el campo. Se habla de que no a los transgénicos pero si queremos resolver un problema de hambre y de recursos en este país para todos aquellos que tienen dos o tres hectáreas o un hectáreo o un surto lo mejor es tener la mayor eficiencia y eficacia en estos dos hectáreas. Y entonces tener maíz que podemos obtener 50 toneladas por hectárea a tener maíz que podemos obtener 2.2 toneladas. Esa es la potencia. Por eso requerimos entrar al cambio de comunicación y empezar y empezar a hablar de que la ciencia la tecnología y la innovación es un camino que nos conduce a un desarrollo nuevo. Es un camino que nos conduce a la resolución de problemas ancestrales. Es un camino que nos conduce a encontrar soluciones a los problemas que a la fecha no hemos podido encontrar. Y es un camino que nos conduce a generar requerción. Entonces tenemos que movernos en un sentido de cambiar el paradigma para nosotros. No esperar a que nos llegue el dinero por parte del gobierno que parece no el dinero. Entonces tenemos que movernos y ser nosotros mismos los que hagamos que esto camine. Y la rueda se puede cambiar muy fácil. Alguien tiene una demanda y el otro tiene una oferta. La demanda es un problema los centros de investigación tienen la solución a través de la oferta de conocimientos científicos tecnológicos y innovación. No estamos descubriendo nada nuevo. Así lo hace Israel. Así lo hace Corea. Corea se pone metas. Corea se pone metas quinquenales y metas de década. E invita a las empresas. Esa es toda la labor del gobierno. La labor del gobierno es fijar las grandes lineamientos, las grandes metas hacia dónde dirigir los esfuerzos. Tienen un grupo de instituciones que lo que hacen es asesorar a los centros de investigación y a las empresas ¿para qué? Para juntarlos. Ese grupo se llama KIDI lo que hace es jalar a las empresas hacia los centros de investigación y jalar a los centros de investigación hacia las empresas. Su labor es juntarlos y propiciar lo que se llama un business de forma. ¿Qué tienes? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Cómo le podemos ofrecer? El recurso lo tienen las empresas. El recurso lo ponen las empresas. ¿Qué pone el gobierno? La educación. La educación para formar a los ingenieros, a los doctores, a los maestros y a los maestros. Esa es la forma en que Corea ha venido transitando de los últimos 30 años. Y esa es la forma en la que Corea es hoy en día una de las principales potencias en este planeta. Por eso cuando hablamos de innovación de ciencia y la tecnología tenemos que empezar a concebir un cambio de paradigma. Tenemos que entender que la solución la hacemos juntos. Que no puede estar el centro de investigación por su lado y la industria por su lado. Porque lo único que hemos logrado es aislarlos. Lo único que hemos logrado es no poder compenetrarnos y encontrar soluciones reales a demandas que están ahí sobre la vista. Por eso este doctorado a mí me parece tan importante. Porque aquí seguramente ustedes aprenden de qué requiere otros. qué puedo yo ofrecer. Qué me hace falta en mi formación. La mayoría yo soy ingeniero bioquímico. Estudié en mi doctorado en bioquímica. Estaba yo haciendo poliAU para ver si en algún momento llegaría al centro de la célula y modificar ello para obtener alguna posibilidad de cura de la diabetes tipo pero yo no entendía cuánto me iba a costar si el dinero que utilizaba era suficiente o era demasiado. Pero cuando estuve en el área económica me di cuenta que todos los investigadores deberíamos de tomar algún pequeño curso sobre business administration. simplemente para entender el tema de proyecto con negocio de proyecto para los millones. Y que todos los que están en la industria deberían de tomar algunos cursitos básicos para entender cómo la ciencia es realmente la que genera la solución de los problemas. Por eso lo que estamos planeando es empezar a cruzar a los doctores con los financieros para que los financieros vengan a los centros de investigación y hablen de ellos. Y a los doctores para que vayan a la industria y les digan cómo sí pueden resolver el problema para que ellos se encuentren en la solución a sus temas usando su experiencia de negocio. Lo que quiero transmitir a los sectores es necesitamos cambiar nuestro chip. Ya lo hemos hecho con algunas empresas pero lo vamos a hacer con ellas. Hemos empezado por el área de robótica. Ustedes saben que en los últimos nueve años hay competencias internacionales sobre robótica. En los últimos nueve años en siete años México ha ocupado el primer lugar de 140 países en el certamen internacional de robótica. El primer lugar y en los otros dos años cayó al segundo lugar. o sea somos una potencia y todos son chavos que están terminando su carrera o están empezando con esto. Luego entonces tenemos que rescatar eso que se llama el potencial enorme de los mexicanos. Simens ha tomado a México para arrancar un proyecto piloto de digitalización ambiental. ¿Por qué? Porque he encontrado que aquí como en muchas otras partes del mundo se imparten las materias de esa asignatura sin ningún problema. La diferencia en México es que los mexicanos son muy intuitivos y creativos y han encontrado que los mexicanos son capaces de diseñar innovaciones en el área digital. Entonces lo que está haciendo van a poner un centro de investigación en México en Guadalajara para unirse a todo el esquema de los mexicanos. IBM que como ustedes saben está en Inteligencia Artificial entró en contacto para poder ver la manera de constituir en México un centro de investigación para el desarrollo de la investigación. Si eso no nos dice que tenemos la materia prima para poder hacer el cambio en el país entonces yo ya no entiendo qué es lo que es. Desafortunadamente no lo hemos expresado en las grandes prioridades de la sociedad. cosa que me da evidentemente mucha tristeza pero que nos debe mover a que nos vamos con nosotros. Hoy en día ser un lo voy a tomar en mi ejemplo que es el lo que conozco un bioquímico puro es muy importante pero si yo puedo como bioquímico puro meterme con gente que hace inteligencia artificial voy a poder diseñar mecanismos en el área genómica o proteónica o metamolúmica muy intensas o voy a poder generar en el área del diagnóstico temas que para la salud se vuelven indispensables y que por otra cosa por ejemplo nos podría decir cuántos tenemos diabetes suponemos que es el 25% de la población es una suposición únicamente tenemos diagnosticados 12 millones de mujeres se estima que estamos muy por debajo de lo que realmente sufren porque ya vimos que desde el punto de vista genómico tenemos una protección muy severa y además nuestro estilo de vida la vitamina T tacos, tortes, tamales pues evidentemente nos lleva a ser todavía más problemas ¿saben ustedes cuánto gasta el seguro social en tratar la diabetes solamente en ese sitio? es de 8 mil millones de pesos solamente metformina y de ¿qué tal es el presupuesto? todo del presupuesto total del IMSS de la compra total de medicamentos del IMSS representa el 30% la tercera se estima que conforme nos vamos haciendo más jóvenes en México esto va a aumentar y en 10 años nos vamos a estar consumiendo el 60% del presupuesto del IMSS solamente para atender los problemas de diabetes cáncer yo les voy a pedir vamos a hacer un pequeño ejercicio pónganse de pie los que han perdido algún nombre de su familia por cáncer levante la mano los que han perdido a un amigo por cáncer los que estaban hasta aquí delante no vieron prácticamente todos levantaron la mano por cáncer y cáncer va a ser una enfermedad crónico-degenerativa muy pronto pero que va a consumir recursos enormes para poder tener alternativas entonces la investigación científica se vuelve crucial pero más todavía como llevo lo que tengan los científicos a nivel de que lo pueda utilizar cualquier persona en este país y lo demás que pueda tener acceso a ese porque recortando el presupuesto de los institutos de salud de las instituciones de seguridad social ¿cómo le vamos a hacer? porque comprar una no oscura un tratamiento para cáncer pues no sale por debajo que tiene dos mil pesos ¿cuántas personas tienen la posibilidad de tener acceso a eso? ¿cuántas personas pueden gastar mensualmente tres mil doscientos pesos en medicamentos para la diabetes cuando no tiene complicaciones? porque cuando tiene complicaciones este número se eleva a veinte mil y cuando tiene problemas renales se eleva a sesenta mil o cuántas personas vamos a poder tener acceso para todos aquellos problemas autoinmunes y a todas las enfermedades que en ese rango están creciendo entonces tenemos un problema real la otra alternativa es traerlo de fuera pero pronto nos cuesta traerlo de fuera entonces la investigación científica el desarrollo tecnológico y la innovación lo que nos va a permitir decir es dónde tenemos nuestros principales problemas en serio dónde tenemos que meterle dinero para paliar los problemas que tenemos como población ¿dónde tenemos las oportunidades para generar nuevas tecnologías? porque hoy en día parece muy difícil generar nuevas tecnologías yo no sé cómo lo hacen ustedes pero siempre generan nuevas tecnologías siempre generan algo siempre tienen algo siempre aparece algo y tenemos que aprovechar y tenemos que promover eso y tenemos que apoyar eso entonces el tema es la sociedad mexicana requiere más que nunca de ciencia de tecnología y de innovación más que nunca somos una población que en 30 años nuestro promedio de vida probablemente llegue a los 83 84 pero nuestro nivel de acceso a los medicamentos estamos lejos de eso tenemos la oportunidad de ser 150 millones de gente para el año 2040 lo cual significa una demanda enorme por alimentos y por medio ambiente y por medicamentos y lo tenemos que encontrar aquí la única manera es que lo hagamos nosotros porque nadie nos va a decir cómo hacer o nos va a vender muy caro o vamos a depender totalmente por eso hablar de ciencia tecnología e innovación no solamente es importante suena bien sino es hablar de seguridad nacional es hablar de tener nuestras propias soluciones a nuestros problemas es hablar de que tenemos una masa crítica de investigadores de doctores de maestros que nos van a ayudar a resolver problemas ahí está realmente la viabilidad de este país en tener a esa generación en tener al número adecuado y suficiente de personas que hagan investigación que transfieran tecnología y que hagan innovación esa si es seguridad nacional esa si es importante para el país esa si es una inversión por eso hablar de ciencia tecnología e innovación es hablar del corazón de lo que tenemos que hacer hacia adelante todos tenemos hijos o nietos los que son jóvenes van a tener hijos ¿qué futuro les espera si nosotros no somos capaces de generar nuestras soluciones o de generar nuestros procesos o de generar nuestros satisfactores y ese es un tema que obligadamente tiene que apoyar el gobierno de cualquier país y la manera que tenemos que hacerlo es diciéndose es dándoles claramente cuáles son los problemas que tenemos y los números para que se entienda qué tenemos que hacer y mientras más doctores tengamos y mientras más maestros en ciencias tengamos va a ser mejor porque eso nos va a permitir tener mayor conocimiento estamos entrando en la era del conocimiento estamos inmersos en la era del conocimiento y necesitamos tener a esa generación de conocimientos por eso instituciones como esta deben ser apoyadas absolutamente con todo por eso instituciones como esta el sector privado tiene que venir y tocarles la puerta y decirles tengo estos problemas ¿cómo me ayudan? de manera que ustedes puedan desarrollar para lo que ha sido formados soluciones ¿cuál es lo que nos espera? no lo sé lo que sí les digo es que necesitamos dar un nuevo para ello más que nunca tenemos que hablar de ciencia tecnología innovación en el contexto de este país y más que nunca tenemos que hablar de esas tres cosas para resolver problemas y necesidades nuestras que no es simplemente para que los doctores estén en sus laboratorios a ver quién cuenta como mucha gente piensa necesitamos que la voz de ustedes se oiga y se oiga fuerte necesitamos que los investigadores hablen y digan que sí puede hacerlo y digan que sí es una solución yo lo que les diría es necesitamos que el silencio se quede atrás y que todos ustedes que han sido formados en áreas especiales podamos otorgarle al país una alternativa la alternativa de ser un país con innovación con ciencia y con tecnología no se me ocurre decirles nada más cifras y demás saldría siendo redimulado mi único propósito es pedirles que hagamos cosas con este país mi único propósito es acérquense a la industria la industria vamos a hacer que se acerque a nosotros les pido que tomen la iniciativa de liderar de liderar sus soluciones de decir que sí podemos hacer las cosas no por no por nada se llevan a nuestros mejores estudiantes hacia afuera y allá se quedan formando grandes investigaciones ustedes saben que el que lideró el proyecto del descubrimiento del razón de Higgs es un mexicano es un mexicano que salió del politécnico y que hoy en día es el líder de ese grupo de investigaciones será porque es el único brillante yo creo que lo que les vengo a decir un un hombre que empezó en el área de la investigación luego se fue al área económica y ahora ya lo saben que está haciendo es tomemos muy en serio que ciencia tecnología y innovación puede ser la clave de nuestro desarrollo o bien puede ser pues simplemente dejar que las cosas corran y perdernos la gran oportunidad que tenemos de hacer los años muchas gracias se hable el espacio por favor para preguntas pues muy bien su presentación que bueno esa es la perspectiva correcta efectivamente eso es lo que se tiene que hacer y además tiene que hacer por ejemplo y este pues que bueno ustedes tienen esta iniciativa de este promoverlo desde la iniciativa privada para que vengan para que este hay algunos problemas que realmente por ejemplo en relación con lo de la diabetes cuando la diabetes afecta los riñones que el problema de que hay que estar limpiando la sangre del paciente se tiene que hacer diabetes y entonces esto genera pues desde luego muchísimos gastos el año pasado hace un poco más de un año el doctor José Narro que nos encontramos en el secretario de salud declaró que México no iba a poder enfrentar el problema de la demanda de envidios y hay una demanda se necesita muchísimo y no hay un grupo que yo conozca aquí trabajando en desarrollar la tecnología que permita arreglar eso entonces es un problema muy urgente como usted lo señala pero hay algo que quisiera preguntarme en cuanto a un factor que es muy importante en todo esto y que es nuestra cultura académica porque lo que tenemos es por una parte los investigadores que sueñan con realmente hacer transferencia tecnológica generalmente el curso que siguen es que encontraron algo en el laboratorio se les ocurre que eso pudiera ser de utilidad entonces se dedican a desarrollarlo hasta el punto de poder tener una patente y luego hay que buscar dinero para la patente realmente se consigue la patente en algunos casos pero no hay manera de mantenerla viva y eso es porque están enfocando el mercado usted nos reiterará si estamos equivocados en esto están enfocando el mercado desde el punto de vista de ir a ofrecer lo que tiene o sea a ver si me compran lo que y no ver también en paralelo al revés voy a ver qué se vende cuáles son las necesidades que tienen los industriales y a ver qué de lo que yo hago pudiera utilizar entonces es una cuestión cultural porque tradicional y la otra y la otra cosa es que tenemos también otro mercadito que es de puntos entonces la gente lo que piensa es que tiene que publicar lo cual perfectamente es decir conocimiento solamente hasta que está instalado en las universidades y reconocido como conocimiento así es pero para fines de su aplicación a este tipo de cosas que usted señalaba a veces ni siquiera se puede o no algunos financieros que están dando el dinero para una investigación no todos están de acuerdo en que se publique lo que se está obteniendo porque lo que quieren lo que están buscando es mantener un margen de ventaja sobre la competencia entonces esos componentes que están muy enraizados en nuestra comunidad académica y en todas las instituciones porque eso se refleja en los ingresos que los investigadores eso de que manera piensan ustedes manejarlo o incorporarlo en su esquema de este proceso muchas gracias doctor no puede estar más de acuerdo con lo que usted dice mira efectivamente la diabetes es un de los en nuestro país pero hay una manera más sencilla de poder ayudar a controlar la diabetes se llama la cultura de la prevención si somos capaces de prevenir vamos a aligerar el impacto de la diabetes y nada más son dos cosas uno es comer bien y el otro hacer ejercicio algo tan complicado como eso pero en México no tenemos la cultura de la prevención entonces lo primero que tenemos que hacer es meternos a la cultura de la prevención para tratar de simplemente hacer eso comer bien y hacer ejercicio hay que tener cultura hay que tener cultura es un problema cultural yo creo que por ahí la diabetes yo creo que en un laboratorio que se dedica a la diabetes y hemos visto como el problema de la diabetes es que hoy en día ya los jóvenes tienen diabetes tipo 2 antes la gente mayorcita éramos los que teníamos la diabetes hoy en día ya los investigadores los jóvenes tienen diabetes tipo 2 y hoy en día los niños tienen diabetes tipo 2 somos el primer país del mundo en obesidad infantil y la obesidad nos lleva derechito a la hipertensión y a la diabetes y lo que ya sabemos ya también es que al cáncer entonces la obesidad nos lleva a los 3 peores problemas que podemos tener hipertensión el 25% de la gente en este país ya detectada tiene hipertensión diabetes 12 millones pero sabemos que pueden ser muchísimos cáncer sabemos que la obesidad es un precursor de cáncer entonces urge que tengamos un proyecto nacional de prevención un programa nacional de prevención para ver cómo le hacemos la alternativa pudiera ser ¿qué quiere usted? yo me inclino por la terapia génica la terapia génica pudiera ser un enorme apoyo para todo el problema de diabetes pero obviamente nos va a llevar años pero van a ser más años si no empezamos hoy entonces tenemos que poner investigación dinero ahí para tener en algunos años alguna alternativa a los otros acercarse la industria a los centros de investigación también es un problema cultural pero créanme la industria en este momento está viendo porque como se exporta tanto y hay tantos alternativos México exporta casi 500 mil millones de dólares al año toda América Latina juntos no exportan lo que México exporta entonces necesitamos ser muy competitivos y para eso necesitamos acercarnos a los centros de investigación porque si no va a caer la competencia entonces ahí tenemos un alternativo interés y es empezar a hablar directamente al centro de investigación con los médicos directamente para que empiecen a tratarse para que empiecen a conocerse yo creo que ese es el mayor problema y lo último es si efectivamente mientras lo que es el SNI nos dé dinero por el número de publicaciones pues hay un problema porque si publico y lo que publico es el dominio público pues entonces ya no tengo ninguna posibilidad de patente pero no es ni tan así ni tan asado sabemos que se puede hablar se puede publicar con ciertos tiempos cuando se somete la patente yo puedo someter mi patente y me van a dar dos primeros meses donde yo sometí la patente y después de eso hago la publicación cuando publico ya tengo una presunción de derecho que estoy protegido por la patente entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? dar a conocer pues que las cosas pueden ser se va a cambiar la ley de propiedad y vieron una nueva ley se va a discutir en el congreso no sé si a fines de este año o en el siguiente periodo pero ya hay una nueva propuesta de ley en la cual está considerado ese tema y estamos tratando de convencer al SNI de que puedo yo publicar voy a decir una tontería diez papers anuales pero si yo tengo una patente pues estos diez papers se equipan en una patente o la patente equivale a esos diez papers es una discusión complicada pero lo que tenemos que empezar es a ponerle numeritos a cuántos papers y cuántas patentes o cuántos papers y cuántas innovaciones para empezar a balancear las cosas yo creo que eso se puede hacer siempre y cuando empecemos a platicar centros de investigación con industrias porque hay áreas en las que ya platican de manera muy muy normal y hay otras áreas más reservadas lo que tenemos que hacer es que platicen y entonces hay que hacer encuentros encuentros y dónde haría yo el encuentro en las universidades y centros de investigación que vengan aquí los empresarios y cuando estén aquí platinen con ustedes invítenlos a sus laboratorios y que vean lo que están haciendo y de la vista nace el amor entonces yo creo que el impacto sería enorme hagamos muchas gracias y suerte con su proyecto ojalá es la manera de enfocarlo pues hay que hacerlo a ver si también tiene que convencer a quien naciera miren miren yo conocí a Elena Álvarez y a su noche cuando todavía no le picaba la 4T yo no es que esté en contra de la 4T estoy en contra de los radicalismos y cuando cae un radicalismo de esa manera no puedo estar de acuerdo yo no puedo estar de acuerdo de un radicalismo no tiene sentido no es de gente inteligente esa radical pero lo intentaremos seguiremos intentándolo con María Elena pues muchas gracias por esta plática tan optimista que el tiempo de su humedad abre una vía que es muy bueno este plan que tienen de poner en contacto centros de investigación con la industria también a mí me parece excelente es bueno pero se ha intentado desde hace mucho tiempo quizá ahora la situación nos está forzando a acelerarlo y creo que eso es algo bastante bueno lo que se ha visto con experiencias pasadas es que son dos comunidades que tienen lenguajes diferentes tiempos diferentes intereses diferentes y por eso ha costado trabajo juntar yo que está bien intentarlo nuevamente sobre todo si hay recursos porque eso es un buen aliciente y sobre todo porque las industrias mexicanas tienen que ser competitivas porque si no se mueren eso está queridísimo y como el gobierno aparentemente no tiene ese discurso pues entonces hay que buscar otra vía entonces me parece excelente la iniciativa quizá lo que hiciese más exitosa es no solo ver qué pasa en Israel sino cómo lo están haciendo ellos tienen el mismo vínculo entre negociaciones y industrias pero tienen un eslabón que a nosotros nos hace falta que es que traduce los lenguajes y los tiempos en México eso nos está haciendo falta entonces yo creo que un eslabón que pudiera ser contacto una especie de agencia de innovación o comercialización sería quizá un ingrediente que habría que plantear para que esto tenga éxito una cabeza y por otro lado tener investigados en la industria es otro elemento que podría también ser muy importante ellos directamente podrían hacer los demás y por ser miembro de la industria pues tendrían a maldiciones y por eso no habría que dejarlo conmigo de lado totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor a ver nosotros llamamos educación dual en la industria y estamos incorporando cada vez más gente inicialmente los incorporábamos de cuarto y quinto año de carrera pero eran básicamente técnicos ¿no? y ya se observó que sí sí sirve pero es mucho mejor cuando uno incorpora a alguien ya formado el resultado es totalmente distinto entonces vamos a echar a andar todo un proyecto de no los jóvenes impulsando el futuro porque si bien es una buena idea déjenme decirles una buena idea el problema es que son aprendices les voy a dar datos en Tóncano se invitaron se recibieron casi 700 mil personas para incorporarlos a los tres meses había 200 mil hoy quedan mil y hicimos una encuesta de salida ¿qué pasó? les están dando dinero les están dando seguros sociales etc ¿qué pasó? dos cosas no tienen la motivación porque tengo que llegar a las 8 de la mañana diaria y me tengo que salir a las 5 de la tarde diaria y tengo obligaciones que hacer ahí pero además tengo que tomar un cursito de capacitación entonces tengo que estudiar no y cuando les dijimos bueno pero ¿por qué no? ah porque si yo me salgo a la calle limpio vidrios puedo ganar hasta 5 mil pesos y luego cuando yo quiera el momento que yo quiera y no estoy obligado a nada bueno si yo me pongo en la lógica de ellos me parece impecable la lógica de ellos por eso cuando nosotros hablamos es de incorporar a gente formada y ahí sí como en Alemania ahí sí con un proyecto específico a diseñar a resolver un tema específico o aprender de una manera específica entonces ese es un tema que vamos a tratar y lo de la traducción bueno me parece fenomenal unos hablan ruso y otros hablan chino entonces bueno no hay manera de entenderse pero si encontramos alguien que hable chino y hable ruso las cosas se van a cambiar y sobre todo en un momento en que no tengo dinero y alguien tiene dinero oye vámonos poniendo de acuerdo tú ganas y yo gano tú ganas en qué pues que te resuelva el problema y yo gano en qué en que tengo recursos para hacer dinero sí tenemos que echarlo a dar no es nuevo pero ahora tenemos que echarlo a dar ya aprendimos que hacerlo así masivamente no sirve vamos a empezar por sectores y si empezamos por sectores y con el efecto ejemplo entonces cuando alguien venga y me diga no sirve ¿por qué no vas ya hablas allá? a ver y cuando ven que sí sirve van a tratar de buscar la manera no va a llevar tiempo pero me parece que puede ser más permanente que un programa dos o tres cosas que le podrían ser de utilidad hace muchos años y creo que el doctor Asomoso estaba allí tuvo una conferencia en el auditorio una presentación propiamente una conferencia hice eran empresarios de compañías grandes ya no recuerdo cuáles eso fue hace mucho tiempo y les preguntaron qué clase de egresados necesitaban del Cintestán y se va a sorprender de la respuesta necesitamos gente que maneje bien Excel que maneje bien Word fueron respuestas como esa es una manera digamos caricaturesca que refleja una realidad cultural diferente ya no es necesario abundar sobre eso hay una brecha que puede estar más o menos cerrada dependiendo del área pero va a estar ahí siempre entonces hay que tomarlo muy en cuenta esa experiencia que dice usted de jóvenes que desertaron pues sí es de tomarse en cuenta como un ejemplo más de esas diferencias luego en cuanto a cómo resolver esos problemas o cómo acercarse a un punto intermedio que ya se mencionó aquí también Campinas y es solamente un ejemplo ahí debe haber muchos porque ese porque yo lo viví de cerca tenía un centro de desarrollo de electrónica ese centro estaba tenía gente de la industria y gente de la universidad no era dentro de la universidad bueno estaba dentro y fuera de la universidad era un edificio aparte estaba en la avenida México en la avenida México en Campinas no no bueno posiblemente yo no recuerdo que hubiera una avenida México pero bueno entonces en una ocasión llegaban ellos tenían algo muy bueno llevaban a gente de la industria a trabajar permanentemente ahí tenían una gran cantidad de equipo y que tenía que funcionar casi en condiciones de la industria entonces un buen día llega un investigador de esos un tipo ya viejón que se veía que tenía era gente de acción y dice muy enojado dice esta gente se refería a los universitarios lo único que quieren es publicar y eso yo no lo aguanto hasta ahí lo dejo ese es otro ejemplo un ejemplo más que habla de esas diferencias culturales este yo no esperaría que en un centro de investigación como este o como muchos otros la gente dijera si yo entiendo tus problemas y vamos a resolverlos primero los industriales no tienen idea de cómo resolver problemas porque son experiencias relativamente escasas en México Brasil todavía tiene mucho más en ese sentido en el caso de Brasil y nuevamente sobre ese centro de investigación porque señala otro problema un día tenían un proyecto más o menos que implicaba maquinaria grande que para el industrial en cuestión resultaba muy caro entonces el Conacyl brasileño compró el equipo requerido y yo le pregunté ya lo tenían ahí funcionando y yo le pregunté al investigador de la universidad que iba a pasar con ese equipo y me dice ese se va a quedar en la industria eso ya no se lo dije pero eso es una transferencia de recursos públicos al sector privado entonces bueno son algunas experiencias no directas mías pero que si reflejan y que además apuntalan lo que se ha dicho aquí y le voy a decir y ya con eso termino una más es que efectivamente como ya se mencionó para el caso de Israel hay que ver los cómos no solamente los resultados si hablamos de Corea Corea ha tenido un desarrollo muy peculiar visto desde acá porque es asiático pero que no es tan raro visto desde allá porque los países asiáticos se han desarrollado de esa forma el estado siempre ha estado muy metido en el desarrollo industrial y aquí nuestro presidente este cerillo dijo que la mejor política industrial era que no hubiera política bueno pues eso es lo que él dijo y le voy a decir una más en cuanto a la gran calidad de los mexicanos yo soy mexicano no me excluyo no es espero que no se tome como un insulto pero le puedo decir que hay empresas que trabajan en México muchísimas y que por cierto esa enorme exportación de México no son empresas nacionales en su mayoría son empresas extranjeras que han tomado este lugar es decir México como lugar de mano de obra barata así es como empezó en el TLC y así continúa la mercancía entra y sale me lo acaba de recordar alguien aquí varias veces y este las cifras no revelan muchas cosas entonces hay que tener cuidado con las cifras cuando se dice que México es un gran país exportador sí y no si nos atenemos solamente a los números sí pero la realidad es que este bueno ese es el mundo de ahora las cosas entran y salen de países y lo que habría que ver es el valor agregado local y la parte tecnológica cuál es el contenido tecnológico local entonces ahí yo creo que salimos muy malparados esas empresas una de ellas me dijeron por interpósita persona no me lo dijeron directamente a mí que tenían el problema de que la industria necesitaba maquinaria muy avanzada pero que la gente no estaba preparada para aprender ¿sí? entonces esa es la si no vemos la realidad de cerca a nivel de piso no podemos progresar de adveras si suponemos que los grandes proyectos de por allá de supercolliders y cosas así son dirigidos por mexicanos creo que no vamos a salir adelante tenemos que ver las cosas a nivel de piso gracias muy interesante la información a ver números ahora si van voy a empezar con la parte final hace 25 años en este país no existía la industria aeronáutica nadie se hubiera imaginado que en este país hubiera haber industria aeronáutica estábamos en el cero hoy en día tenemos 15 estados de valor público haciendo aeronáutica ¿qué es estar haciendo aeronáutica? voy a tomar tres estados voy a tomar Querétaro voy a tomar Baja California y voy a tomar Colombia el más representativo de todos sin duda es Querétaro en Querétaro existen nueve de las once principales empresas de aeronáutica del mundo que se vinieron a instalar ahí producen una serie de temas no se produce un avión pero se produce un helicóptero y se producen partes de los aviones ¿por qué se vino a instalar esas empresas aquí? un país que no tenía la tradición aeronáutica por la gente se instalan en Querétaro y al darse cuenta que no se tenía la formación adecuada de la gente invitan a universidades extranjeras a que abran campus en Querétaro y hoy en día existen cuatro universidades norteamericanas en Querétaro con un campus específico para toda la parte de la y una universidad canales en la parte de Tijuana existe un proyecto multidisciplinar donde intervienen seis países y eligieron Tijuana primero obviamente por el mercado norteamericano que está cruzando la frontera pero fundamentalmente por la gente que tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a los diferentes tipos de temas uno de los temas centrales de los profesionistas mexicanos es su adaptabilidad a los diferentes tipos de temas el manejo de maquinaria el manejo de procesos el diseño de procesos la modificación de procesos es uno de los grandes temas de la industria aeronave efectivamente los 500 mil millones de pesos digo de dólares de exportaciones el 32% es de empresas nacionales y el 68% corresponden a empresas multinacionales ¿qué tenemos de ese porcentaje? el porcentaje fundamentalmente se da en términos de las personas y de algunas materias públicas muchos de los demás vienen obviamente de la parte internacional porque está o patentado o está bajo procesos de secreto industrial que no pueden ser revelados y entonces vienen juntos por eso entra en el estado de los asuntos si decimos que eso es malo o bueno tenemos que hacer una comparación con todos los demás países del mundo para saber si ese porcentaje es malo o es bueno es bajo o es alto el promedio de los 10 principales países exportadores del mundo revela que el 41% de los insumos son nacionales y el resto son de otras naciones ¿por qué razón? por un problema de economía de escala por un problema de geoconcentración de insumos y su transporte entonces ahí tenemos sí un tema que tenemos que desarrollar más empresas nacionales que sean proveedoras de estas empresas multinacionales pero es un tema cercano al promedio internacional que tenemos ¿qué pasa con la gente? ¿la gente es buena o mala? bueno como todos sabemos puede ser buena y puede ser mala es más como en la farmacia pues hay de todo a lo que yo me refería cuando digo los egresados nacionales que han estado que han permanecido fuera del país es porque los contratan porque ahí sopesan el valor de ese egresado y los mantienen porque como ustedes saben las empresas digo las universidades hacen escáutico las empresas hacen scouting en las universidades norteamericanas o europeas para ver cuáles son los mejores estudiantes y esos llevar a sus universidades entonces el porcentaje de gente mexicana que se queda en universidades americanas o europeas o en empresas es alto por eso calificamos de personas importantes en términos de su capacidad aquellas empresas y finalmente cuando hablamos de técnicos médicos la empresa Ford su gerente de innovación y calidad es un mexicano es un obrero mexicano que tiene 61 años está 4 años de ser jubilado durante 10 años a surgir de un asesor lo único que hace este individuo es pasearse por las literalmente pasearse por las líneas de fabricación su capacidad de detectar errores es enorme y entonces lo que hace es anotarlas y proporcionárselas al centro de investigación de Ford para la corrección de eso y eso tiene un valor significativamente muy toda la parte de innovación el mexicano ha demostrado y demuestra por ejemplo el de la aeronáutica con Bombardier con los que yo hablo con los canadienses que encontraron soluciones que no habían tenido a través de varios proyectos con las empresas con la universidad de Manitoba y con la universidad de San Francisco y la encontraron con los obreros mexicanos que fueron capaces de encontrar los bridge que había ahí que llenar y ellos fueron los que lo hicieron es decir hay ejemplos de un lado y hay ejemplos del otro lo importante desde mi punto de vista es tomar por lo menos siempre lo veo lo que sí se puede y no preguntar por qué no puedo a mí no me gusta que me digan por qué no se puede a mí me gusta que me digan cómo sí se puede entonces yo creo que nos vamos a equivocar muchas veces pero si de 10 veces hay uno que no se equivocó pues salimos salimos bien la parte cultural sí es muy importante por supuesto que es muy importante pero hoy en día las empresas necesitan los centros de la universidad hoy en día las empresas requieren cada vez más gente que le resuelva problemas si usted quiere verlo desde el punto de vista económico porque sale más barato pagarle a los especialistas mexicanos que trae a su especialista pero tenemos las oportunidades tenemos muchos riesgos sí pero tenemos las posibilidades de probar que sí se puede entonces un poco lo que yo quiero decir es tomemos los ejemplos que son positivos y listo y difundamos para invitar a más tomemos los ejemplos negativos y tratemos de encontrar las causas para evitar que se vuelvan este es un tema que nos va a llevar años pero no podemos estar ya nos estamos dando cuenta el anterior presidente dijo vamos por 1% de investigación y desarrollo solaba padrísimo cuando sucedió nunca y Ernesto Cedillo fuimos compañeros una de las grandes discursiones que de Ernesto Cedillo era esa la mejor política industrial es que no haya política industrial bueno ahí están las pruebas la mejor política industrial es hacer la política industrial entonces yo creo que necesitamos ponernos a creer en México y creen que los mexicanos sí podemos tenemos muchísimos desafíos pero ¿sabe qué? cuando nos interesa algo lo hacemos cuando decidimos entrarle algo entramos y normalmente con buenos resultados entonces lo que yo estoy proponiendo o un grupo de nosotros estamos proponiendo es probemos que sí se puede si la realidad nos rechaza nosotros no se pudo pero por lo menos tratemos de que las cosas se jalen evidentemente si yo les traigo aquí a unos industriales de la metal mecánica y entro a los laboratorios de bioquímica no bueno el fracaso es absoluto pero ¿qué tal si traigo a gente del área de alimentos del área de procesos biológicos a que vean lo que hacen ustedes aquí las cosas van a cambiar entonces hay que traer las cosas procurando ser muy asertivos y procurando que sean exitosas para que hablando de eso pueda yo traer emociones entonces lo que yo le digo es voy a intentar los voy a traer aquí al cine que en mi opinión es el mejor centro de investigación de la gente para que vean lo que hay si no se puede bueno después me demostraron que efectivamente estaba ya pero con que uno de todos los que ven haga proyectos a mi me da la suficiente confianza para atraer a más para que haya otro u otro entonces si es un reto complicado voy contra el marcador si pero yo estudié ahí afuera trabajé años afuera en brasil y en estados un y si algo aprendí de esos países es que lo último que tengo que hacer es dar su cuenta entonces pues al fin ya estoy viejo si me me vence pues ya ni modo me dedicaré a escribir los memorias pero si no le voy a meter con todo para que los centros de investigación sean los que realmente me explican por donde tienen ya probamos ya probamos de todo y hemos visto que no hemos caminado mucho demos de chance a los investigadores demos de chance a los tecnólogos demos de chance a los innovadores a ver si con ellos se nos da alguna otra pregunta bueno pues ingeniero agradecemos tu tiempo tu disposición para compartir sobre tu experiencia de lo que estás viendo en estos momentos allá afuera y bueno pues quedamos atentos la verdad es que nos interesaría mucho creo que en este programa transdisciplinario nos interesaría conocer sobre las demandas específicas del sector empresarial del sector industrial y también sobre aquellas inquietudes o tópicos selectos que pudiéramos utilizar como potenciales temas de tesis para pues obviamente abordar temas de la realidad que nos ocupa en este país y no estar estudiando cosas que pudieran ser no irrelevantes pero no tan necesarias o urgentes entonces pues este es el programa transdisciplinario y quisiéramos colaborar de cerca con ustedes a través de Alconcamín a diar todo el gremio que empezaría a diar encantados de la vida lo estamos empezando a trabajar con el de los estamos diciendo ahorita lo que nos preocupa es que vaya a desaparecer el floreo pero ya tenemos ahí al rector el rector el rector que tiene muchos pesos pesados muy bien pues estaremos pendientes muchas gracias por venir y bueno nada más un último anuncio el día de mañana empieza el coloquio de egresados va a ser un evento en el cual pues las personas que han estado en este programa y han ahorita transitado con relativo éxito en sus ocupaciones vendrán a exponernos algunos tópicos que pueden ser de interés pues para la comunidad de CTS y a quienes de interesado en general así que a partir de mañana estamos a las 9 de la mañana el registro y empezamos todo martes y todo miércoles gracias Gracias por ver el video.